Así como está vivo Nicanor, Nicanor está vivo aún, el otro hermano de Violeta, el menor, son los únicos dos que están vivos. El último es Oscar, Oscar Parra, toda esta casa. Al cumplirse ya los 100 años, se van a hacer decir que Violeta nació acá, en esta ciudad, es porque en la oficina del registro civil e identificación de nuestra ciudad, en esta oficina de trascendencia, ahí está la copia del acta de nacimiento de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa al canal! ¡Suscríbete al canal! Borgonha se llama aquí en Chile. Borgonha? Borgonha, con vino de fruta. Buen? Voy a morrer tomando. ¿Es una bomba o no? No, no, no. Vino con frutilla. Vino con frutilla. Muy bueno. El trucho es muy bueno. Cuando me vuelto al Brasil, yo no voy a tener vino por unas dos. No es el trucho. No es el trucho. No es el trucho. El trucho es muy bueno. Es un trucho. A ver si se pone el día también, porque tenemos por acá un rico. Y Borgonha. ¡Vamos! 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 ¡Muchas! 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 El plato maravilloso es hecho para el señor alcalde el don Hugo y Ebría Fura que nos ha hecho una chanfaina estas son de piedra, vamos a probar como una antena parabólica como una antena parabólica por favor de vos, no hagas ese daño por favor de vos, no hagas ese daño que yo quiero bailar cumbia cuando llegue el fin de año que yo quiero bailar cumbia cuando llegue el fin de año mi vida mucho ni, mucho ni poco cariño mi vida mi madre, mi madre me aconsejaba mi vida los hombres, los hombres son como niños mi vida no es bueno, no es bueno me debo trazar también ella me dijo que no me case después de algunos años quieren marcharse también ella me dijo que no me case que no me case a decir, será mandato y cuando no me vea, jugaré un rato realmente a mí me encanta y también me ha encantado estar con ustedes acá y en nuestro evento del festival de la violeta ojalá que podamos seguir repitiendo esto muchos años siempre y que tanto nosotros como ustedes seamos embajadores en todos los países especialmente latinoamericanos así que con mucho cariño a través de nuestra municipalidad, del alcalde y de los concejales que han estado con ustedes y los que también no han podido estar les vamos a enxergar este presente este es un recuerdo del congreso latinoamericano que hubo en el mes de marzo acá en san caldo y un tazón que hicimos con nuestro escudo y nuestra violeta parra nuestra gran folclorista mundial eso para ustedes y mis más sinceros agradecimientos y buenas bendiciones en su retorno quiero agradecer, lo vengo a decir en los festivales sobre todo felicitar al alcalde por esta apertura que se da en unir a los pueblos del mundo a través de sus danzas, de sus bailes desgraciadamente en la política siempre encontramos límites siempre hay fronteras pero creemos que en la danza no lo hay somos iguales, somos hermanos todos con diferentes culturas pero todos hermanados por la danza y por nuestra propia tradición por nuestra propia salud de ser humano así que felicito al maestro felicito a los jóvenes de Brasil a los de Ecuador a México y especialmente a Chile gracias a todos por sus atenciones sus maravillosas atenciones señor alcalde en un de sus regalos ustedes están contando que San Carlos es una ciudad cultural no no, es una gran ciudad cultural no porque tiene esta maravilla no porque tiene una estructura y no porque tiene un festival es una gran ciudad cultural porque las personas de San Carlos tienen un gran corazón las personas de San Carlos son muy, muy amables siempre dispuestas a nos atender en todo que nosotros necesitamos para nosotros para nosotros de Brasil en nombre de todo el grupo le agradezco por la iniciativa de nos convidar para acá y por el convite y realmente no tenemos palabras como ya dice para agradecer todo lo que hemos pasado en acá con personas con personas personas como ustedes personas como todas las personas de San Carlos la comuna de Pemuli Pamuco que se llama Pamuco tengo la certeza de la seguridad de que la paz será eterna mucho obrigado para ustedes para todos las personas de la cocina que están acá lo asado y todas las personas que de una manera o de otra colaboraron para que ese grande evento fuese tan grande como ese un bonito regalo y también para el director Gustavo muy bien